¡Eso es el enemigo que verá el frío del sangue y del alma! ¡Eso es el enemigo que verá el frío del sangue y del alma! Envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Estimados amigos y en esta sección promocionando a nuestros emprendedores venezolanos que no se quedan con lo que tienen sino que tratan de llegar más allá desarrollando productos, ideas, servicios para demostrar que los venezolanos somos personas capaces y que donde nos pongan somos buenos. Hoy les voy a hablar de un producto que me mostraron. Como siempre les digo, no los conozco, por lo tanto, recibenlo a beneficio de inventario. Pruébenlo, pero no dejen de averiguar porque es nuestra gente que está tratando de hacer lo mejor posible para dejar nuestro nombre muy en alto. Energy Global Software es un sistema administrativo y contable totalmente automatizado. indispensable tener algo así para el manejo integral de una empresa o un emprendimiento y en este momento tiene precios promocionales. De verdad que esto es fundamental porque el señal tiene como premisa fundamental molestar a todos los que trabajan. Entonces, tenerlo todo en orden es no darle armas a ellos para que nos ataquen. Lleguemos todo bien, todo en orden, todo al pelo y cuando vengan les diremos nosotros estamos bien, usamos Energy Global Software. Bueno, no dejen de probarnos y cuéntame qué tal les fue con eso. Buenas noches, estimados amigos, todos los que nos ven a este lado del charco. Buenas tardes a los que nos ven al otro lado del charco. Venezuela, Centroamérica, Colombia, Argentina, los países de los Andes, toda nuestra América Latina y Estados Unidos. La libertad solo es posible luchando constantemente por ella. Albert Einstein. Nuestro invitado de hoy es el periodista Mario Zabnicki. No es conocido en Venezuela porque él es argentino. Sin embargo, él ha estado siempre en contacto con nuestro país y ha seguido mucho toda la situación política que nos ha tocado vivir. Su especialidad como periodista es la política latinoamericana y la conoce muy bien. De hecho, es autor de Informe Venezuela. Pueden buscarlo y van a ver que Mario sabe muy bien de lo que habla y nos conoce muy bien. Su último ensayo preparado es Populismo, el coronavirus de América Latina. Ciertamente, si hay algo que está matando a América Latina, es el Populismo. Mata mucho más que el coronavirus. Y ese Populismo lo vimos en el chavismo, lo hemos visto en el peronismo y lo hemos visto en todos los regímenes similares. Todo el socialismo del siglo XXI es un Populismo de la peor calaña. Lo que se vio en Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú. Es un desastre, los tienen destruidos. Mario es miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Asesor del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, cuyo primer presidente, no sé si todavía está de presidente, tú me corriges, Mario. Mario es mi querido amigo, gran amigo, el diputado Waldo Wolf. Amigo ferviente de nuestra causa, porque Waldo es judío descendiente de perseguidos por los nazis. Entonces, Waldo nos entiende perfectamente. Él sabe lo que es ser perseguido y por eso, enseguida, ha estado abierto a nuestra causa. También Mario es asesor de la Fundación Copla. Copla es la Corte Penal Latinoamericana, una fundación con la cual yo tuve oportunidad de trabajar en la Argentina. Es un proyecto del cual tendremos un programa un poco más adelante. Espero invitar al gran promotor, que es el diputado Fernando Iglesias. Pero les adelanto que es un proyecto de una corte de tipo penal que juzgue los crímenes transnacionales e internacionales que suceden en Latinoamérica. Narcotráfico, corrupción, crímenes de deshumanidad. Es un gran proyecto y pronto hablaremos de él. Mario, bienvenido. De verdad que es un gran gusto tenerte aquí conmigo. El placer es mío, Marcelo. Realmente te agradezco que me hayas llamado y la presentación tuya. Realmente no sé si soy merecedor para tanto, pero yo estoy muy involucrado en los problemas de Venezuela y Colombia especialmente. Son dos países muy afectados desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, por el narcotráfico, por el populismo y por las injusticias humanas que se están llevando de hace tiempo. Te digo más, yo empecé a estudiar y me empecé a interesar mucho acerca de Colombia. Vos te recordarás y mucha gente también de Pablo Escobar Gaviria, el gran narcotraficante asesino, porque lamentablemente no hay otras palabras para ubicarlo, de Colombia. Hizo lo que quiso con Colombia. Y ahí se desmadró todo, lamentablemente, con el tema narcotráfico. Y ahí empecé a investigar, empecé a estudiar y empecé a escribir. No sé si son tan libros los que hice, sino son escritos muy interesantes, muy importantes. Y el último que hice es el populismo, el coronavirus, que afecta a toda Latinoamérica, ¿no? Así que, y una gran verdad dijiste acerca de Waldo Wolf, es un defensor acérrimo de los derechos humanos. Y te digo más, más, hace cosa de un año y medio, dos años, se le hizo un homenaje en el Congreso Nacional con Fernando Iglesias, gran congresista, gran persona, con Waldo Wolf, a Machado, la señora Machado, Corina Machado, que ella no podía venir, indudablemente, a la Ciudad de Buenos Aires para que se le entregue el premio. Por las razones que nosotros conocemos. Estaba, no sé si actualmente, con prisión domiciliaria. Pero lo más triste de esa reunión, lo más triste realmente, que había siete personas nada más. Entre seis, siete personas. Y mirá que hay congresistas, diputados, senadores, asesores. Había muy poca gente. Entre ellos estaba yo, por supuesto. Y bueno, y hace tiempo, te digo la verdad, yo sigo muy de cerca la política devastadora y asesina que lleva Maduro hace mucho tiempo, realmente hace mucho tiempo. Y creo que no va a parar por mucho más. Vos sabés que entre una de las causas grandes, yo hablaba mucho con un colega tuyo, venezolano, un gran periodista, un gran y mejor persona, Vladimir Stiliger, que se radicó en este momento en la ciudad de Orlando. Es un politólogo, es un hombre que conoce muy bien el tema. Y cuando todavía había esperanzas, esas esperanzas ansiosas de cualquier buen ciudadano, de que Venezuela sea liberada, él me comentaba que en Estados Unidos se estaba tratando el TIAR. Es el tratado recíproco, que vos sabés muy bien de qué se trata, de todas las naciones. Y yo le dije que es muy difícil, muy difícil. Porque si a Cuba, después de 50 años, 55 años, para el caso de a lo mismo, no la pudieron voltear, no van a voltear a Venezuela. Mi ilusión, y yo te lo dije en algún momento, mi gran ilusión, mi gran esperanza, fue Donald Trump. Te digo la verdad. Más allá que puedas estar de acuerdo o no conmigo. Pero como esto es un programa de democracia, de libertad y pluralismo, yo te lo voy a comentar. Donald Trump tenía que solamente levantar el teléfono y decirle a Maduro que le quedan 48 horas para salir de Venezuela. Y yo te aseguro, sabiendo cómo era Donald Trump, Maduro hubiese agarrado las valijas y todos los zapas que tiene al lado y se hubiesen ido a Cuba, o a la misma España, o a Nicaragua, o a México, pero sin embargo, Trump no lo hizo. El por qué no lo sé, Marcelo, no lo sé. Porque Estados Unidos es un país que pesa mucho y hubiese dejado una puerta a la libertad en mi querida Venezuela. O sea, posiblemente Maduro se hubiese ido, hubiesen quedado vestigios de otros asesinos como las FARC, por ejemplo, el ELN, el Esbolá y otras organizaciones criminales que lamentablemente tienen cercana a Venezuela. Pero Maduro posiblemente se hubiese ido. Eso creo que es una materia pendiente que algún día los va a tener que explicar el por qué no hizo nada. Vos imaginate que Latinoamérica es un continente, no sé si es pequeño, pero si Estados Unidos no tiró la primera piedra y escondió la mano, como realmente se dice, ningún país de Latinoamérica se hubiese enfrentado ni se hubiera enfrentado a Venezuela. Y menos en estos momentos, está totalmente fortificado por Irán, por el Esbolá, por Rusia, por China. Y cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, está más fortificado. O sea que, a mi manera de ver, lamentablemente mi querida Venezuela está perdida. Y si llega a caer, que Dios no quiera, llega a caer la joya de Latinoamérica, la joya del Caribe llamada Colombia, yo te aseguro que estamos perdidos. Absolutamente todos perdidos. Ese es mi análisis que hago. Un análisis posiblemente profundo y un análisis que puede llegar a molestar a más de uno. Pero esa es la realidad. Vos sabés que en estos momentos, en Colombia, está pasando por un momento no muy favorable en la economía y en otros aspectos. Y para peor, el coronavirus echó mano a toda esta situación para mal. Pero nuestra única esperanza es apoyar a nuestro querido presidente Duque. Por más que muchos lo resistan, o por más que muchos digan que no hizo mucho con el narcotráfico, porque todavía hay miles de hectáreas, miles de hectáreas sembradas con coca. Y uno se pregunta por qué todavía están sembradas y no han sido devastadas. Bueno, es otra pregunta. Y yo no te la puedo contestar. Y la otra gran esperanza, aunque ya es un hombre grande, es nuestro querido padre de la patria, como quien dice latinoamericano, el doctor Uribe, Álvaro Uribe. Que él hizo mucho por Colombia, muchísimo, y sigue haciendo. Lástima que fue traicionado, lamentablemente, por su ex ministro, tanto. ¿Y de qué manera fue traicionado? Realmente. Pero a veces la política, vos sabés, que no es muy blanca. Tiene sus matices, tiene sus grises. Y lo hemos vivido nosotros en carne propia, con nuestro Guaidó, sin crucificarlo, por favor, yo no estoy crucificando, pero sí le estoy diciendo cosas que no hizo lo suficiente para liberar a nuestra querida Venezuela de manos de estos asesinos. Y todavía se le está pidiendo, entre otras cosas, que rinda y áticos y mucho dinero que todavía no se sabe en qué se gastó. Vos sabés que el otro día estaba pensando que hay un refrán acá, hay un dicho que se dice Latinoamérica para los latinoamericanos. Y yo en mi libro de Venezuela escribí ¿Dónde está ese bohemio que en una noche de bohemia escribió Hermanos Latinoamericanos? Yo me pregunto, estimado colega, ¿Dónde están esos hermanos latinoamericanos? ¿Dónde están esos países para liberar a nuestra querida Venezuela? Llámese quien se llame del país. Perú, Uruguay, Chile, Brasil. No toquemos Argentina porque tiene una ideología socialista o budista. Pero sí, el resto de Latinoamérica, ¿dónde está que no rompieron relaciones diplomáticas con este criminal, porque es un criminal llamado Maduro? ¿Dónde están estos países? ¿Dónde están sus presidentes? ¿Dónde está la política de salvación? Y eso a mí, te digo la verdad, me hace mucho mal. Yo te voy a leer porque lamentablemente vos sabés que la diplomacia se utiliza en todas partes del mundo. pero a veces la diplomacia toca, rosa el cinismo y la hipocresía y termina hundiendo a las situaciones que nosotros necesitamos llamadas libertad y democracia. te voy a contar algo que lo dijo uno de los presidentes a mi entender, a mi entender, uno de los presidentes más grandes que tuvo toda Iberoamérica llamado Julio María Sanguinetti. gran estadista y para las últimas elecciones yo ayudé mucho y escribí mucho para él. Lamentablemente no tuvo éxito, ganó otro partido que es excelente también. y qué es lo que dijo acerca de Venezuela. Te lo voy a leer y es muy importante. Dice así, muchos analistas internacionales en políticas latinoamericanas y expresidente como el caso de Julio María Sanguinetti expresidente del Uruguay declaró escuchá bien lo que dijo él es como si hubiese sido un vidente o será es un estadista o será que es una persona muy completa en todo lo que se llama política latinoamericana. Mira lo que dijo Venezuela ha llegado a un punto crítico y hoy es un estado quebrado. Le han preguntado le han preguntado en su opinión ¿cuál es la salida para Venezuela hoy? A lo que él respondió Venezuela ha llegado a un punto muy difícil no sólo del punto de vista institucional donde claramente hay una dictadura sino que también están destruidos todos los canales del funcionamiento de economía y de la sociedad. Y se le preguntó también ¿cómo se sale esto? Gran pregunta ¿no? No es una pregunta fácil. A lo que él respondió de las situaciones dictatoriales se salen de dos modos con una negociación que se supone que sea recíproca o con un golpe de estado interno. Y realmente querido Marcelo ha dado en el clavo o sea ha dado dudablemente si no hay una situación no hay un golpe interno de las fuerzas militares con su pueblo unido va a seguir bajo la bota y el mandato de Maduro. Porque lamentablemente los países que lo rodean llámese quien se llame no han hecho ni van a hacer nada. Y con respecto a Europa estamos tan lejos aunque vos no creas estamos lejos y cerca 12.000 kilómetros de distancia ellos tienen otros problemas también y a veces vos lo sabrás bien que en la vida real si uno no resuelve su propio problema los demás no te lo resuelven. Es que es por eso si nosotros los latinoamericanos no nos unimos pero realmente unirnos de verdad de esta tiranía no nos saca nadie. Dios no quiera que en las próximas elecciones en Colombia Duque llegue a perder. Porque si llega a perder y se llega a afianzar en la casa de Nariño Petro ya está absolutamente todo perdido. Y más te digo más te digo hasta van a sacar las fronteras y todo estos narcotraficantes estos detestables seres humanos yo no sé si se nos puede llamar seres humanos llámese quien se llame Timochenko Santrich el Paisa el Rey el México ellos van vienen cruzan la frontera hacen lo que quieren y vos imaginate si Colombia llega en Colombia llega a ganar Petro va a ser algo desastroso desastroso y uno de los peores días que tuvo la democracia latinoamericana porque fue un día muy triste será que yo soy analista y pienso más allá razono más allá de lo que pasa el 16 de diciembre del 2016 cuando se firmó la paz que no es ninguna paz fue un acto hollywoodense al estilo Hollywood fue una farsa cuando Santos le estrechó la mano a Timochenko que nunca me voy a olvidar es una imagen que yo la tengo y no se me va a olvidar nunca dije jamás jamás se va a solucionar el problema aparte se hizo un referéndum vos lo sabes muy bien por el sí y por el no y ganó el no y sin embargo hicieron lo que quisieron así que que la situación está muy difícil está muy difícil y aparte hay algo que corre mucho que es el dinero vos lo sabes pero mucho dinero miles de millones de dólares así compraron y se van a seguir comprando voluntades voluntades tanto de un lado como del otro eso es lo peor eso es en todas partes del mundo pero en Colombia hay que deshacer la JEP hay que deshacer un montón de situaciones que no se pueden seguir sosteniendo yo no entiendo en una cabeza creo que soy una persona coherente eso es lo que yo creo lo tiene que decir la gente como puede ser y no lo admito en el señor Duque por más que yo lo admiro y quiero que gane pero hay cosas yo soy periodista y trato de ser objetivo le guste a quien le guste y quien no le guste que no me escuche la objetividad en la vida es muy importante no entiendo como el actual presidente haya permitido que sigan los de las FARC teniendo 10 escaños o 9 escaños en diputados en el gobierno asesinaron mataron raptaron hicieron lo que lo que quisieron y sin embargo ellos están en el gobierno yo no lo entiendo esas son falencias que hay que regularla esas son falencias que hay que solucionarla vos no podés tener en un estado democrático a un diputado a un senador a un asesino pero directamente aparte tampoco entregaron las armas tampoco las entregaron en su totalidad y siguen tomando empresas y siguen raptando gente y siguen haciendo lo que quieren la situación está muy difícil y hay mucha gente que no la quiere entender no sé si he sido claro o no he sido claro la verdad que demasiado claro el que no entienda es porque no quiere en Colombia lo que se hizo fue absolutamente vergonzoso obviamente después del referéndum que ganó el no porque los colombianos como gente digna no estaban dispuestos a perdonar a terroristas violadores violadores de derechos humanos secuestradores de niños o sea delincuentes de la peor calaña pero Santos quería recibir el premio más devaluado que tiene el mundo en este momento el Nobel de la Paz si hay un premio que no vale nada en este momento es un premio no los de ciencia puede ser pero los que no son de ciencias paz y literatura ya no valen nada son una vergüenza él quería su premio Nobel de la Paz y quería firmar la paz con la Farc pero una paz sin justicia no es una paz realmente eso fue una rendición ellos querían llegar al poder en Colombia y llegaron mucho más allá de lo que podían ellos soñar ahora son un respetable partido político con 10 escaños en el Congreso que falta ver si los votos le dan esos 10 escaños con muchísima suerte lograrían uno lo más probable es que no logren ninguno y ahí tienen que medirse porque tienen 10 escaños pero con esos 10 escaños supuestamente representan aparte del pueblo colombiano el pueblo colombiano se siente representado por ellos de alguna forma los votarían representados porque bueno en Venezuela estamos representados por políticos que son de una calidad vergonzosa pero por lo menos ellos pueden decir que recibieron votos de la gente pero esta catérea de asesinos nada que ver y el empeño de Petro en llegar a la presidencia publicando como todo político comunista cualquier cosa insostenible ve horrores que hace de otro bando pero lo que hacía su bando que es mucho peor no lo ve de hecho Petro es un terrorista un asesino él estuvo en la toma de la Corte Suprema de Justicia en Colombia una operación que según dicen muchos fue solicitada y financiada por los los narcos porque querían destruir los expedientes que estaban ahí o sea que ni siquiera pueden decir que fue algo político fue directamente un negocio de drogas pero bueno ellos son narcotraficantes también son lo peor que puede haber y realmente Colombia estaba en una situación gravísima por eso el título de este programa era Colombia te estás venezolanizando en el momento en que hipotéticamente y Dios no permita Petro asumar la presidencia la frontera en el estado Táxera en el estado Apure en el estado Zulia con Colombia van a desaparecer no va a tener sentido porque van a ser una sola corporación criminal puesta de acuerdo y no va a tener ninguna importancia esas fronteras va a doler va a doler mucho y de por sí ya del narcotráfico Venezuela opera con total libertad yo recuerdo cuando estuve preso uno de mis compañeros era narco bueno era empleado de un grupo narco y él me dice que su patrón una vez compró un alijo de droga a un grupo militar en Venezuela y le dijeron nosotros se lo lo traemos porque ellos lo traían de Colombia atravesamos el estado y se lo dejamos en la frontera en tal sitio en la frontera del estado Tango del Sabe entre provincias que es donde acá la jurisdicción de nuestra unidad militar o sea era un delivery como llamara Rappi Globo pedió ya mire por favor me mandan un alijo de droga los militares lo llevaban o sea la droga iba a custodiar en un convoy militar moverla por Colombia es más difícil porque a pesar que hay la notable corrupción el ejército en Colombia todavía tiene un poco de conciencia de lo que representa la guerrilla del narcotráfico y el gobierno también pero una vez que eso acabe porque Petro pueda llegar a la presidencia van a mover desde los sitios de producción hasta los puertos de Venezuela para distribuirlo o lo pueden distribuir desde Colombia va a ser facilísimo eso es algo que en realidad los países del mundo tienen que impedirlo porque no es posible que un grupo terrorista llegue a la presidencia eso es como que los países árabes Al Qaeda Osama Bin Laden hubiesen llegado a la presidencia de un país o que imagínense si voy a decir que Hitler llega a la presidencia llegó y llegó democráticamente y ahí está una muestra que democráticamente no siempre las cosas se resuelven bien porque Hitler participó en muchas elecciones las fue ganando cada vez con más fuerza y al final el presidente Hindenburg el mariscal Hindenburg tenía que elegir un canciller para que llevase el gobierno y eligió al líder del partido mayoritario que consiguió apoyo de otros partidos que le permitían llegar a más del 50% pero indudablemente los nazis eran el primer partido alemán en votación eso quiere decir que simplemente porque alguien se ha votado no es el el candidato ideal Colombia Colombia te estás venezolanizando ¿cuánto vamos a perder ahí? Es verdad vos sabés que vos repetiste algo que yo dije anteriormente y es indudablemente una gran verdad para nosotros por lo menos se van a terminar las fronteras no va a haber fronteras lamentablemente se van pasando de un lado al otro ese es el gran problema va a ser un gran país un país de narcotráfico por eso en Colombia en estos momentos la situación está difícil hay poco trabajo se está acelerando un poco la inflación en fin hay problemas muy grandes pero con todo esto es mucho mejor mucho tener un presidente como el señor Duque un hombre realmente exitoso en muchas situaciones que tener a un terrorista un terrorista un criminal como Petro y con respecto a cuando se dio el premio nobel de la paz vos sabés que todas estas organizaciones están muy politizadas muy politizadas y yo no entiendo mucha gente no entiende cómo le fue entregado el premio nobel de la paz a este para no decir una palabra que no corresponde a este hombre que no tiene mucha responsabilidad por los actos que hizo mientras él era presidente yo todavía realmente no lo entiendo aparte él dijo que si lo llegaba a ganar iba a donar ese millón de dólares y jamás lo donó jamás donó el millón de dólares pero en fin la situación está muy difícil y también el problema si vos te pones a analizar hace unos años atrás prácticamente en un 70 un 60 un 70% Latinoamérica era socialista vos fijate con Evo Morales con como se llama la presidenta de Brasil después estaba Santos Maduro estaba en fin había mucha Cristina de Kirchner había mucho socialismo y la sociedad latinoamericana se dio cuenta que no iba y empezó a votar a la parte contraria o sea vendría a ser a los libertarios yo no diría a la derecha porque derecha a derecha yo creo que en Latinoamérica todavía no hubo no hay tampoco yo llamo derecha a un Pinochet a un Videla a un Stroessner esos no fueron derecha ellos fueron asesinos porque poder raptar y asesinar a criaturas a jóvenes de 15 16 años eso no se llama derecha eso se llama ser un asesino no sé si mi concepto se está tomando ser derecha posiblemente sea seguro el querer el bienestar de un país como el doctor Uribe ni siquiera Macri el expresidente argentino fue de derecha fue un populista más y tengo mis razones para decir y más te digo no sé si te lo estuve diciendo que el día de en Cartagena que hubo el encuentro de ese acto jolimudense pactado estuvo Macri ahí que ni sabía él era nuevito como presidente nuevito ni sabía para qué estaba él ahí le habrán dicho vos estate ahí para la foto y vas a ser popular el pobre hombre fue lo con las cámaras fotográficas lo escracharon como se dice acá en Buenos Aires y creo que hasta el día de hoy no supo qué estuvo haciendo ahí o por lo menos nuestro en relaciones latinoamericanas no supieron asesorarlo ojo con eso capaz no estuvieron capacitados para asesorarlo si yo hubiese sido Macri jamás hubiese ido a ese acto jamás como un presidente le estrechó la mano a un asesino como él fue y como es Timochet así que las razones que a veces hacen para que vuelvan estos socialistas es porque nosotros los libertarios también tenemos nuestros problemas y no sabemos sacar adelante a nuestros países entonces la gente está entre uno y entre el otro entre uno y el otro y el populismo tiene algo que la derecha no tiene es el saber engañar hablar y prometer lo que la derecha no lo sabe hacer y mucha gente que lamentablemente en Latinoamérica no tiene un concepto de educación lo suficientemente brillante para hacer para poder captar las mentiras entonces ¿qué hace? le ponen el voto al socialismo hay una deserción escolar hay una deserción en las universidades muy grande en toda Latinoamérica hay una pobreza muy grande y vos lo sabes a través de todos mis escritos yo lo he hecho lo he reflejado y se ven comentando en muchos diarios importantes la educación es la base primordial para que un país salga a flote y le dé a su sociedad todo lo que necesita todo el bienestar por eso yo siempre sigo apostando a la educación y lamentablemente hay mucha gente que se deja engañar o no quiere escuchar o escucha lo que le conviene también vos fijate lo que pasó en Argentina también de un Macri que no supo manejar el país porque no lo supo manejar por diferentes motivos no empecemos a dilucidar la gente que hizo votó nuevamente a Cristina o sea se olvidó de todo lo que hizo Cristina ¿me entiendes? pero si el pueblo argentino hubiese tenido un poquito de educación un poquito de memoria no la hubiésemos votado y hoy estamos en una situación difícil la moneda argentina hablando de economía vos sabés que no vale nada no existe no 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 existe por supuesto que y la inflación que tenemos ¿no? por supuesto que primero viene Venezuela y después viene algún otro país latinoamericano y después venimos nosotros por eso por eso para mí apostar en la educación gastar que no es gastar es invertir en facultades en colegios en universidades en libros en computadoras es como cuando vos sembras algo te va a costar primero sembrar pero después vas a ver lo hermoso lo lindo que te produce entonces así entra llamado progreso no sé si fui claro si no perfectamente estaba recordando cuando hablabas del presidente Uribe como puso a los guerrilleros realmente contra la pared el único en toda la historia de Colombia que estaba ganando la guerra fue Uribe golpes bien dados golpes certeros porque es una persona que comprendió que la guerra se gana peleando la guerra no es conversando no es haciendo halagos no es dando oportunidades guerra es guerra como se peleó la segunda guerra mundial como se peleó la primera como se peleó la independencia él es el único que lo comprendió y realmente la Farga estaba prácticamente acorralada con muy pocos hombres unos años más de un esfuerzo así iban a desaparecer pero de hecho todos pensamos que Santos habiendo sido el ministro de la defensa de Uribe iba a continuar esa política y dijimos listo cuatro años más y no hay más guerrilleros en Colombia este traidor directamente vendió a Colombia a la guerrilla va a ir hasta saber qué le habrán ofrecido qué le habrán dado porque no tiene sentido porque él pudo haber ganado muchísimos premios internacionales y muchísimos reconciliados si hubiese ganado la guerra pero no quiso ganarla y dejó vivo el monstruo que ahorita los está destruyendo les dio aire bueno Mario de verdad que te agradezco muchísimo esta conversación señores para que vean el peligro que se corre porque una Colombia que caiga es la caída segura de Venezuela por muchos años más estamos en el suelo y Venezuela no se levanta si Colombia cae porque Colombia va a ser un bastón para sostener al chavismo Colombia estaría muy reciente tendría recursos y no habría desde dónde llevar una operación político-militar contra Venezuela dolorosísimo y perderíamos todo lo que tenemos perdón perdón yo te tengo que agradecer a vos esta entrevista realmente que me he sentido muy cómodo realmente muy cómodo contigo y no hemos hecho hablar de otra cosa que verdades nada más que verdades y como vos lo dijiste anteriormente si no se hubiese ido a la guerra hoy estamos hablando alemán si no se hubiese ido a la guerra la segunda guerra mundial estamos hablando alemán en este momento lamentablemente para conseguir una democracia y una libertad a veces lamentablemente quiero que no se me entienda mal por favor se necesita correr sangre pero para el bienestar para el futuro de nuestros hijos para el futuro de nuestra patria así que te agradezco mucho la entrevista y estoy a tu suerte bueno por algo hay un dicho no puedo recordar en este momento pero en el transcurso del programa lo recordaré dice que el árbol de la libertad debe ser regado regularmente con la sangre de los tirantes quizá haya sido Patrick Henry de los Estados Unidos sé que fue un norteamericano en la época de la independencia entonces simplemente no tenemos otra vía no olviden suscribirse al canal darle a la campanita suscríbanse a mis redes abgmcrobato se las pongo a todas en la descripción del video y no se pierdan la siguiente sección vamos con el licenciado Luis Pico mi jefe de prensa para el análisis noticioso de la semana bien buenos amigos ya estamos aquí en nuestra segunda parte del programa un resumen noticioso análisis de la noticia más importante de la semana con el licenciado Luis Pico bueno bienvenido es de bueno hoy hola hola queridos amigos bueno la noticia de esta semana en Venezuela tiene que ver con que el chavismo sigue jugando a simular la existencia de una democracia a simular la existencia de unas supuestas instituciones bien saben ustedes que este año debería convocarse en condiciones normales elecciones de alcaldes y de gobernadores en caso de que Venezuela fuera un país democrático pero bueno para bien sabemos todo lo que ha sucedido tanto en el año 2018 en adelante con la vacancia de técnicamente todas las autoridades y todas las instituciones del país el chavismo ignora por supuesto toda esta realidad y avanza firmemente no solo en la convocatoria de unas supuestas elecciones de alcaldes y gobernadores sino también en la renovación de un nuevo consejo nacional electoral saben ustedes que después de muchos años salió Tiza y Lucena del cargo y ahora parte del estreno de esta nueva asamblea nacional que instauró el chavismo tiene que ver con renovar este consejo nacional electoral lo que es bastante llamativo es que parte de las renovaciones que se han hecho intentan incluir a gente que esté vinculada a la sociedad civil a organizaciones no gubernamentales y que tengan un perfil profesional para darle por supuesto una imagen de aparentemente independencia y aparente funcionamiento decimos aparente porque bien sabemos todo lo que ha sucedido en estos últimos años las elecciones de la asamblea constituyente en la cual se violaron todos los procesos electorales todas las leyes la misma elección de Maduro la misma elección de los últimos alcaldes y gobernadores que tuvieron todas en común una abstención brutal eso es bueno Marcelo en primer lugar comencemos ¿cómo se puede intentar vender un consejo nacional electoral imparcial y funcional si lo está designando una asamblea nacional que no goza de reconocimiento en ninguna parte del mundo? bueno es parte de lo que siempre se ha hablado tiene que haber condiciones para unas elecciones y las condiciones parten por un CNE que sea realmente un árbitro imparcial no lo puede haber porque quien va a designarlo es un órgano que está totalmente parcializado total y claramente parcializado ni siquiera lo ocultan entonces la posibilidad de que nombren rectores imparciales es absolutamente cero pero además de eso tenemos que como siempre se ha dicho es necesario depurar el registro electoral ahí hay cantidad de personas doble celulado muertos votando eso se ha denunciado tanto que no le da pena sino a duras penas mencionarlo sabemos que eso sucede hasta que no se depure el REP no se puede asegurar que se está cumpliendo con la norma de que un hombre un voto entonces cuando hay personas que pueden votar varias veces porque representan varios nombres nombres ficticios hemos visto como hay cantidad de nombres seguidos por el número de cédula que han sido evidentemente inyectados por el chavismo entonces tenemos la cédula 1 Juan Puebres la cédula 2 Juan Manuel Pérez la cédula 3 Juan Pérez González la cédula 4 Juan Antonio Pérez la cédula 5 Juan Manuel Pérez González y así todo eso bueno pero ¿cuántos Juan Pérez hay desde la cédula 1 hasta la 100 un caso icónico entonces un caso icónico era el de una persona que se llamaba Mojón Mojón Olegario los nombres eran Mojón Mojón y el apellido era Olegario y se lo buscó en la lista y existía estaba registrado con ese nombre sí bueno ahí sabemos que en Venezuela uno consigue personas con nombres que son muy inusuales mi madre me decía que conocía una persona una muchacha que le pusieron por nombre prostituta porque no sabían qué quería decir y yo conocí a alguien que se llamaba Epitafio por lo tanto esas cosas pueden suceder pero cuando uno ve esas secuencias corridas igual que en las cuentas de Twitter falsas que se detectan que son trolls dice bueno esto no puede ser porque se le nota y cuando tú ves Juan Pérez una cantidad de personas llamadas todas Juan Pérez con una ligera variación tú dices aquí hay algo muy raro y con el número de cédulas seguido y en los momentos electorales se han mostrado copias de esas cédulas y todas tienen la misma foto entonces no hay ninguna garantía y de qué sirven las captagüellas eran para evitar eso y esta persona votó 20 veces entonces es absolutamente imposible pretender votar sin las condiciones mínimas es absurdo es legitimar el fraude por eso es que la decisión tiene que ser no votar conservar espacios ¿cuál es el espacio? estamos conservando a la hora de la verdad ahí están unos diputados en la asamblea que son unos mamotretos que no representan a nadie menos todavía que los que salieron otro de los puntos que llama la atención volviendo al tema de la designación del nuevo CNE es que la lista está cumple con el requisito de que haya gente en la sociedad civil pero en lo particular fueron seleccionadas 15 personas la mayoría de ellos profesores universitarios gente con formación académica con conocimientos en distintas áreas muchos de ellos que provienen de ONGs que precisamente documentaron durante todos estos años irregularidades cometidas por el CNE y que ahora parece ser se han sentado en la misma mesa de la asamblea nacional chavista para hacerse parte del Consejo Nacional Electoral uno de los nombres que saltan a la vista es el de Roberto Picón que fue asesor en materia electoral de la mesa de la unidad la extinta mesa de la unidad entre 2005 y 2010 está en el nombre de Eugenio Martínez un periodista especializado en la fuente electoral con presencia en varios medios de comunicación de Venezuela está Tulio Ramírez que es docente en la UCD y en la UCAP por mencionar solamente algunos pero la cuestión es esa se supone que esta gente con la experiencia que tiene y con los hechos que pudo haber ido informando y denunciando en estos años ahora como se supone que pudieran tener una supuesta independencia y un nuevo CNE no deberían ser al revés claro como decimos no hay ninguna garantía de que se vaya a elegir un CNE imparcial por lo tanto todos ellos ya están en entredicho por eso el hecho de ese postulado en una situación en la cual estamos todos claros que no habrá seleccionados independientes entonces en el peor de los casos se postularon sabiendo que no iban a ganar para lavarle la cara para decir mira que hay una una participación amplia en la sociedad civil y si iban a ganar pues sabemos que son chavistas porque el chavismo tiene una característica no puede darse el lujo de perder una elección por lo tanto toda elección toda elección que no gane limpiamente tiene que ganarla en la sala de totalización que es lo que han hecho hace mucho tiempo que el chavismo no gana una elección limpia todo ha sido fraude tras fraude entre el ventajismo en la campaña donde los medios no pueden promocionar candidatos opositores porque los persiguen los cortan los interrumpen los candidatos opositores no pueden hacer actos de campaña el chavismo no solamente hace los actos que le da la gana sino que usa los recursos del estado para esa para esa campaña entonces ya de por sí va completamente desequilibrado y encima de eso el día de las votaciones uno ve como testigos de la oposición son retirados cosa que me consta porque hubo un momento que se me pidió que asistiese como abogado a ciertos centros de votación y hay uno porque el testigo llegó un poquito tarde y dijeron no se puede quedar me llamó yo le digo pero explíqueme por qué es que no desordena pero es que el testigo se sienta en una esquina no tiene ni siquiera acá en un hotel ustedes no le dirijan la palabra todo el día él se siente en una esquina y mira es que nos va a desordenar la fila cuál fila y lo sacaron por la fuerza pero esa mesa obviamente había que impugnarla en su totalidad cosa que creo que se hizo pero eso sucede este incidente lo vi yo y muchos más comentaron cosas parecidas después vienen los que votan los muertos que votan las personas que votan varias veces y si no hay testigos de la oposición después siguen y dicen bueno mira cuántos faltaron por votar 50 bueno ahí le voy a dar 40 votos en la mesa a la máquina para que no se diga que votaron todos y ta 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 empiezan hasta sacar los votos así es imposible perder y si no se dice bien la sala de totalización resolvía lo que van a hacer estos nuevos miembros del CD es lavarle la carga de dictadura es imposible total completa absolutamente que haya una elección limpia además sabemos que todos los jerarcas del chavismo van termina el el chavismo y ese es entregando a la banda presidencial y marchan todos en cana se me salió una argentinada van todos presos entonces ellos no pueden darse el lujo de perder para que van a hacer una elección para perder sabemos que no la van a perder entonces para que vamos a ir aunque sea vamos a decir era emperador es un fraude ninguno de nosotros votó que se logra con eso van a dominar todo acaso no lo dominan cualquier elección que hayan ganado que hayan perdido los servistas o sea que ha ganado la oposición ellos la han resuelto de otra manera a Capri le hicieron fraude cuando se lanzó a la presidencia y él lo reconoció pero no tuvo los cojones de defender su triunfo la asamblea la ganó la oposición claramente que hicieron el Tribunal Supremo de Justicia le quitó un diputado los diputados indígenas y con ese cuento los inhabilitó totalmente ni siquiera haciéndole caso al al Tribunal Supremo de Justicia pudieron legislar los eliminaron pierden una gobernación nombran un protector del Estado que por si esos gobernadores son bastante discutibles porque uno los ve y uno dice pero es chavista no es chavista pero por si acaso le nombra un protector ahí tenemos a la rata asquerosa de Freddy Bernal en el Táxira protector del Estado Táxira cuando la gobernadora deja muchísimo que desear pero ahí hay que llamar de Freddy Bernal en Miranda lo hicieron también tú y yo somos de Miranda entonces ¿cuál es la posibilidad real de ganar y poder ejercer ese triunfo? cero entonces ¿qué importa ganar? ¿qué ganaron los veintitantos estados? ¿de qué importa? los que no ganan igual se los quedan ¿qué se está haciendo? otro de los puntos que llama bastante la atención es que pasaron los años pasaron los acontecimientos los dirigentes los momentos y una vez más el debate en la dirigencia política vuelve a ser el participar o no de una elección en lugar de presentar algún tipo de propuesta distinta y una vez más vuelve a ser el chavismo el que marque las fechas en la agenda que si en las presidenciales dijeron que no iban a participar porque era un fraude porque estaban mal convocadas por todas las razones que eran ciertas ¿qué cambió para estas? nada entonces tienen que ser coherentes que es una de las cosas que más le falta a nuestra oposición nuestra pseudo-oposición oposición falsaria y prostribularia como siempre dice Daniel Lara Faria que me encanta entonces ¿qué cambió de esas elecciones? nada entonces ¿qué vas a participar? si participaste en estas podías haber participado en las otras y uno de los datos de color para quienes quieran para quienes les gusta la historia recuerden que el CNE supuestamente debió ser cambiado primero en la consulta popular que convocaron en 2017 la mesa de la unidad cuando controlaban la Asamblea Nacional y también en ese mismo año cuando hicieron el amague de supuestamente nombrar a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral no se pudo completar la sesión por falta de quórum había faltado dos diputados del partido un nuevo tiempo porque también no se debe pasar por alto que la antigua Asamblea Nacional la anterior en cinco años de mandato tampoco tomó cartas en el asunto porque un dato que no es menor es que todos los rectores del CNE tenían sus cargos vencidos al momento de las distintas elecciones que convocaron o sea tampoco es que tampoco es que el chavismo vino a renovar en este momento a las autoridades electorales solo porque sí es una tarea que correspondía a la anterior Asamblea y nunca lo hicieron lo pasaron por alto debieron hacerlo y la excusa que han dado algunos es bueno pero le iba a pasar lo mismo que a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que los fueron a meter presos bueno entonces los sacan del país y eligen entre quienes están afuera que no van a poder ejercer su cargo bueno eso se sabe y se sabe que los magistrados no iban a poder ejercer su cargo que los magistrados también tienen serios problemas en el proceso de nombramiento y de eso ya hemos hecho programas bueno lo he hecho con Daniel Arafarías pero ahí están entonces nombra a las personas que están en el exilio tú sabes lo que va a pasar pero tienes que nombrarlo porque si no te rendiste lo peor de todo es que ahorita el chavismo tiene toda la justificación para querer nombrarlo con una asamblea nacional que no tiene legitimidad pero ellos dicen tienes los cargos vencidos tenemos que hacerlo como discutes ese tenemos cuando ya es claro y constitucional que esos cargos están vencidos y tenían que haberlos nombrado antes fue una falla garrafal de la asamblea pues entonces están los tribunales los magistrados del tribunal supremo de justicia en el exilio van por todo el mundo hablan dicen yo soy magistrado en Venezuela en el exilio y pueden presentar una vocería de hecho yo en Argentina conocimos a Ransi Gazui que dio muchas conferencias explicando la situación del tribunal supremo de justicia en el exilio bueno los magistrados del consejo de sanidad electoral podrían haber hecho lo mismo aunque sea tendrían una voz no es lo mismo por ejemplo que lo que digamos tú y yo aquí que si tú y yo fuésemos miembros del CNE le da mucha fuerza ese cargo para poder señalar el fraude bueno no hay quien lo señale realmente y cuando se vence el periodo del magistrado del tribunal supremo de justicia ahí que no no va a quedar ni un solo poder legítimo en Venezuela ahí sí que vamos a hacer un complejo sin ley bueno amigos esta fue la noticia de la semana esperemos ellos dijeron en los próximos 12 días ya deberían tener escogidos a los que pasen el filtro final porque ellos dicen que en abril van a hacer la convocatoria ya se verá en los próximos meses si participan si no participan y qué sucede con estos candidatos pero siguen pasando los días y sigue siendo el chavismo el que marque la agenda política venezolana típico mientras la oposición no quiera hacerlo yo les voy a poner en la descripción del video los nombres que me los dio Luis con sus credenciales cuando vi las credenciales hay muchos que no pueden justificar una experiencia y hay uno que dice especialista en temas de género todavía estoy esperando que me expliquen con qué se come temas de género en feminismo en hablar con la E entonces es un funcionario y un magistrado algo que no sirve para nada yo no sé qué es lo que están tratando de hacer pero el ridículo y cada vez que hacen el ridículo eso cuesta sangre en Venezuela porque son venezolanos los que mueren porque la clase política no hace el trabajo que debe y mientras ellos estén y seguirán lavándole la cara al sabismo bueno les agradecemos mucho haber estado acá con nosotros esperemos que les haya gustado recuerden no olviden suscribirse al canal darle a la campanita que van a encontrar abajo no olviden suscribirse para que no se pierdan los videos síganos en nuestras redes sociales picoluis01 y abgmcrobato síganos que siempre tenemos muchas cosas que decir gracias bueno Luis hasta luego gracias Marcelo gracias a todos